A pesar de las lluvias en Guajuapan de León, las obras avanzan para terminar en los tiempos establecidos, informó el edil Luis de León Martínez Sánchez. Sin embargo, el momento que abre un poco es posible nuevamente retomar los trabajos y con ello avanzar y tratar de ir cumpliendo en tiempo y forma con los trabajos que se realizan en los efectos agentes y colonias. Vemos la salida de Oaxaca, ¿cómo va? ¿Cuánto es la inversión y cómo está avanzando? Bueno, ahí recordemos que se ha ido realizando en varias etapas. Una primera etapa la iniciamos precisamente el año pasado con la introducción del drenaje pluvial. A principios de este año intervenimos con el drenaje sanitario y ahorita, bueno, lo que ya estamos a nivel de piso, pues ya es precisamente la recuperación de todo ese espacio. Que recordemos, siempre ha sido un paso bastante transitado, vehicular y peatonal. Hay mucha gente que vive en la parte oriente de la ciudad que necesita cruzar precisamente por esta vía, por este entronque, niños, niñas que acuden a la primaria, a la secundaria que se ubica en Santa Teresa. Esa es demasiada gente que la cruz ahí y muy riesgoso ese paso. Precisamente esa es la razón por la cual decidimos intervenir este paso para darle seguridad, primero, a los peatones y, segundo, pues a los transportistas, a los vehículos que pasan por ahí para que, además de que sea más fluido, pues sea más seguro este paso donde además se han registrado accidentes. ¿Los tiempos van bien? Sí, sí vamos bien en tiempos. Esperemos ya, esperemos poder estar inaugurando de acuerdo a lo previsto. Finalmente pidió a la ciudadanía su comprensión en la realización de estos trabajos en bien de los guajuapeños.